Mi nombre es Felipe Plaza Galván. ¿Usted nació aquí en San Pelayo? Nací aquí en San Pelayo. ¿Qué relación tiene usted con la música? Mi nombre es Felipe Plaza Galván. ¿Usted nació aquí en San Pelayo? Nací aquí en San Pelayo. ¿Qué relación tiene usted con la música de bandas de viento? Bueno, la relación es que soy hija de músico. Mi padre es Fernando Plaza Noble. Tocó en diferentes bandas de aquí del municipio de San Pelayo. Tocaba lo que anteriormente se llamaba el marcante, lo que hoy me dicen tubo. Ah, ese es el marcante. Sí, antes le decíamos nosotros el marcante. O sea, el instrumento más importante de la banda que marca el compás. Diferente al bombarrí, ¿no? Sí. ¿Usted qué banda recuerda de anteriores? ¿Cuáles eran las bandas que había? Estaba la privana, la bajera, la 26 de junio, la central, en todas esas tocabais, la madera, aires de la madera, también Nuevo Oriente, todo eso. ¿De dónde viene la palabra porro? ¿Qué quiere decir porro? ¿De dónde salió ese término? Son teorías, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se dice por aquí? Sí, teorías. Algunos decían que porro era por porra, ¿no? Por el porrazo. O sea, el porrazo, exactamente, que le daban al pombo. Al pombo, sí. Pero eso, pues, es... Todavía no se sabe con precisión de dónde viene esa palabra. Exactamente. ¿Usted cree que San Pelayo es la cuna del porro? Pues, claro que sí, porque aquí fue donde... Donde se dice que aquí fue donde se inició las primeras bandas. Y se han salido los músicos más grandes, que hacen parte de nuestro patrimonio cultural. Correcto. También, pues, tenemos que aquí en San Pelayo, a pesar de que no hubo nunca una universidad, ni una escuela de música, los primeros músicos aprendieron por oído. Sí, era algo innato que llevaban en su sangre. Empírico. Empírico. Sí, sí. Y ellos, algunos, pues, también se comenzaron a tocar hojas. Hojitas. Hojitas. Y después de las hojitas, pues, ya ellos comenzaron a entrar en los instrumentos de... De viento. De viento. De metal. De metal. O sea que el porro tiene, es decir, las bandas de viento que conocemos hoy en día, que llaman banda pelallera o banda papallera, tuvieron de asesores los músicos de hojitas. Sí, de músicos de hojitas. ¿Y ya ellos le llamaban porro a eso? ¿Ya tocaban porro con hojitas? Pues, ellos tocaban porro con hojitas, sí. Tocan todavía, todavía hay niños que tocan aquí. Aquí hubo una banda que se llamaba la banda infantil 26 de junio, era de hojitas. Hoy, esos niños, eh, conforman una banda. Es la, entre la banda, por ejemplo, María Varilla, la mayoría de ellos comenzó tocando hibas. Anteriormente, o actualmente, ¿qué ritmos interpretaban las bandas? ¿Solo porro y fandango? ¿O qué otros ritmos? No, porro, fandango, eh, cumbia. ¿Las bandas tocaban cumbia? Sí. Pues, esos ritmos los tocan ellos. Ajá. Bueno, a ver, ¿qué le digo? Eh, ¿qué diferencia entre porro tapado y porro palipiado? Eh, el porro tapado consiste en que el músico, el que le colocan al bombo la mano, que con el otro lado le dan con la porra y la mano aquí. Y el palipiado es que el bombo tiene una tablita arriba y, y ahí le dan con, con la porra. En la bozada. En la bozada. Ya. Últimamente, parece ser que el festival introdujo una modalidad nueva, que es el porro cantado. Sí. Es decir, donde anteriormente la banda interpretaba los instrumentos melódicos de viento, o sea, la melodía, el clamené, la trompeta. Hoy en día parece que hay una modalidad nueva donde un cantante interpreta al porro acompañado de la banda. De la banda. Sí, eso, eso, eso al principio aquí tuvo mucha polémica porque aquí se discute de que lo original y que lo tradicional es el porro. Que no es el porro cantado, sino el porro instrumental. Entonces, eso tuvo una serie de dificultades y últimamente pues ya la gente ha entrado en eso porque es que nosotros no podemos dejar que el porro siga estancado, sino que siga cada día progresando, sigue evolucionando. Y de ahí que ya, por ejemplo, en los diferentes eventos que se han hecho aquí en el Festival Nacional del Porro, se ha hecho concurso del porro cantado. ¿Hace cuánto? Eso hace como más de cinco o seis años. Este año se grabó un CD del porro cantado. ¿Ha tenido aceptación eso, acogida? Sí, sí, ha tenido mucha acogida porque la gente pues oye la letra y oye el ritmo y el concepto de muchos músicos que conocen de eso pues dicen que es lo mejor que ha podido suceder. ¿Cuándo se fundó el Festival del Porro? El Festival del Porro se fundó en el año 1977. ¿Iniciativa de quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Bueno, unos señores de aquí de San Pelayo, amantes del folclor, amantes de la música, pensaron en organizar un evento que se celebrara junto con el patrono del pueblo. Entre eso estaba el doctor Pico Mausa, Gardo Hernández y otros más. Entonces comenzaron a pensar que no se debía dejar perder ese patrimonio cultural que era herencia de nosotros, de nuestros ancestros. Y ellos comenzaron a organizar el primer festival. El primer festival creo que apenas participaron unas tres, cuatro o cinco bandas. Y hoy en día participan treinta, treinta y dos bandas. ¿Qué modalidad tiene el festival? ¿Cuántas categorías o cómo se celebra el festival? ¿Cuántos días? ¿Qué día? ¿Qué fecha? Siempre, anteriormente se era el veintiséis de junio que coincidía con la fiesta del patrono del pueblo que era San Pelayo, que es San Juan Pelayo. Pero después ya se ha ido corriendo, buscando de que siempre haya un puente para que la gente pueda venir con más libertad y pasarse los días del festival. Siempre está haciéndose casi al final del mes de junio. ¿Junio? Junio, sí. Junio, no, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, por ejemplo. Son las fechas que más se están escogiendo y el festival pues se hace el concurso de bandas, de bandanas profesionales, semiprofesionales, el concurso del porro tapado, porro paleteado y fandango. Y también se está haciendo el porro cantado. ¿Qué aspecto tiene en cuenta el jurado? O sea, ¿qué califica paz, afinación, originalidad, ensamble, etcétera? Pues, hay unas bases de concurso que el jurado tiene que tener en cuenta, sobre todo la originalidad, el ritmo, la métrica, el sonido. Bueno, todo eso que se le da a ellos, primero se hace una preselección. Ellos mandan un casen y se oyen y después, de ahí se seleccionan los porros. Después se someten a concurso. Pero, hace dos años para acá, se está haciendo directamente, las bandas presentan los porros delante del jurado. Ya no es por qué hacer ni si no se seleccionan los porros, sino que ya ellos presentan sus porros delante del jurado. Bueno, perfecto. Ahí se me puede dar la pregunta. El festival, pues, ya le digo, fuera de eso, el epicentro de eso es el concurso del porro, ¿no? Porro palimpiado, porro tapado, fandango, también el cantado. Y, fuera de eso, hay otros aspectos importantes que se dan dentro del marco del festival, como son el desfile de las aguadoras, que se da en memoria de esa tradición de aquí de San Pelayo, de las señoras que agregaban el agua en Mucuras, del río Sinú, orillas del río Sinú, y entonces eso se hace en honor a eso, a esas señoras. Y se llama el desfile de las aguadoras, donde participan todas las danzas, carrozas, alusivas a los diferentes porros. Y también se ha organizado hace más de cuatro años para acá el festival infantil, donde los niños participan también con sus grupos de danza. Y también está el concurso de décimas, se hace también el desfile al cementerio en honor de los músicos fallecidos. La Alborada, se da el primer día, amanecer, donde se reúnen todas las bandas, se organiza la gran banda, y tocan los porros más tradicionales. Eso se hace a las cinco de la mañana. ¿Qué porros podemos hacer? Como María Varilla, Soy Pelallero, Sábado de Gloria, El Ratón, El Pájaro, El Binde, que son porros tradicionales. ¿Usted está de acuerdo con la evolución del porro? Bueno, hemos estado discutiendo eso porque aquí se ha presentado una polémica. A veces ya vienen bandas que tocan con partituras, que ya vienen con otro ritmo, con otra proyección diferente a las bandas tradicionales nuestras. Entonces, mucho se ha criticado porque una banda de esas que ya viene toda con partituras, la gente tocando, no es lo mismo que las bandas nuestras, que la mayoría no toca con partituras. Entonces, el año pasado, el año pasado, ganó una banda que vino muy afinada con partituras y todo. Y aquí muchas personas, pues, no se sintieron satisfechos porque sí ven la rivalidad, ¿no? Una gran banda de esas muy afinada. Entonces, hemos estado pensando que se debe hacer un concurso de bandas tradicionales, un concurso de porros tradicionales con bandas tradicionales y también un concurso de ya de bandas de proyección. Sí, eso, pues, se va a discutir. Ya estamos tratando de analizar esa situación porque para tratar de evitar ese problema. De todos modos, aquí en San Pelayo la gente defiende su tradición y quiere sus porros tradicionales. Quiere que se toquen verdaderamente los porros tradicionales y el porro pelayero, eso es difícil que lo toquen otras bandas porque eso tiene algo que no lo hacen las demás bandas. Cuando toca un porro, una banda pelayera toca un porro, hace mover todo. Es diferente el porro pelayero a otros porros sabaneros. Exactamente, es diferente. Eso mejor hace vibrar la sangre una vez. Tiene algo que no lo tiene ninguno, otro porro. Gracias.